Stream, Noticias. Vin Diesel nombró Paulina a su hija en honor a Paul Walker. Durante el programa estadounidense Today, el actor Vin Diesel demostró el respeto y admiración por el fallecido actor Paul Walker al revelar que nombró Paulina a su hija en honor a su amigo. Lo sentí como una forma de mantener su memoria como una parte de mi familia y mi mundo, afirmó el protagonista de Rápidos y Furiosos 7, mismo que también comentó que sintió la presencia de Walker cuando él y su pareja Paola Jiménez dieron la bienvenida a su hija al mundo. Vin Diesel habla muy seguido sobre Paul Walker, debido a la gran amistad que tenía con él, incluso se refiere a él como su hermano. A no. Vin Diesel